Agüero Oscar César, de ATE Valleviejo, bueno. ATE Valleviejo, fuimos elegidos en el mes pasado, delegados normalizadores de ATE, asesoría de trabajadores del Estado, por el hecho de la suma necesidad real de los trabajadores de Valleviejo y queremos peticionar nuestros derechos, nos ampara la Constitución, la Carta Orgánica de Valleviejo y como el Estatuto del Empleado Obrero de la Municipalidad de Valleviejo. Nosotros no estamos en contra de ninguna gestión, ni siquiera estamos reclamando nuestros derechos, ya que la realidad en que vivimos hoy es insostenible sostener la familia nuestra, entonces, por tales motivos, o sea, no tomamos esta posibilidad de manifestarnos como corresponde. En el día de mañana, o sea, el día 18 de abril, pedimos por escrito una audiencia de la Intendenta de Valleviejo, señora Natalia Soria, lo cual nos va a recibir el día de mañana a las 16 horas y vamos a ver, o sea, nosotros lo que reclamamos es el incremento salarial, la equiparación de sueldos y una serie de ítems que es el riesgo real, seguro de trabajo, insalubre, que no se le está pagando en su totalidad a los empleados de la Municipalidad de Valleviejo. Nosotros estamos dispuestos a dialogar, escuchamos y entendemos el mensaje de nuestra gobernadora, pero nuestra familia no podemos, ella, la gobernadora, aduce en los medios de prensa el día de hoy que los catamarqueños tenemos que entender y tenemos que hacer esfuerzos, pero nosotros, nuestra familia, no... Claro, la gobernadora dijo que los intendentes tienen que hacerse cargo de cada municipio. La Intendenta de Valleviejo, en plena campaña política, y ustedes los medios de prensa, o sea, están al tanto de eso, su primer mensaje fue que a los empleados de la Municipalidad de Valleviejo nos dio que parar el sueldo, ni bien asuma a su gestión, por tal motivo nosotros ya estamos esperando que nos dé una pronta, inmediata solución, ya como sabemos todos, o sea, es insostenible la situación que vive el empleado de Valleviejo. El empleado de Valleviejo, una categoría de 21, percibe un salario mínimo de 658 pesos. Tenemos entendido que a los municipios nos quieren dar 400 pesos, y salgo a respaldar y a sostener lo que decía Gómez de Andalgalá, del secretario general de Andalgalá, que lo vemos como una discriminación. Entonces yo llamo a todos los empleados de la Municipalidad de toda la provincia a que suban esta lucha fuera del gremio que fuere, porque no estamos haciendo contra de nadie, simplemente estamos reclamando nuestros derechos. Si no son escuchados, ¿cómo sigue esto? En el día de mañana, una vez que culmine la audiencia, vamos a convocar a la Asamblea, y por mayoría vamos a tomar las medidas, los pasos a seguir. Esto reitero, no estamos en contra de nadie, de ninguna gestión, porque los gobiernos pasan, las gestiones pasan, los políticos pasan, y nosotros, todos los empleados municipales de la provincia, seguimos siendo postergados. Gracias. Gracias.